En semanas anteriores me preguntabais a través de redes sociales qué opinabas sobre el revés a dos manos y si yo lo recomendaba o no. Para poder dar una respuesta lo primero que he hecho ha sido hacer un análisis del revés a dos manos ya que tiene pros y contras y no siempre se puede tomar una decisión a la ligera. No es fácil decir si conviene o no conviene sin saber si tiene aspectos positivos y negativos y cómo podemos aprovecharlos. Si seguís un poquito el pádel profesional os daréis cuenta que cada vez hay más mujeres, sobre todo, que utilizan el revés a dos manos. En el pádel masculino la verdad que Pablo Lima ha sido casi el único jugador que de primera ha empezado utilizando ese revés a dos manos y son gente que tienen algunos puntos muy importantes a favor a la hora de jugar con su revés a dos manos. Así que si os parece vamos a empezar con ese análisis y después hacemos una pequeña conclusión. Como ya hemos hecho en otros tutoriales vamos a empezar por la empuñadura. Aquí tenemos la primera particularidad ya que estamos hablando de que la jugadora o el jugador tiene que meter las dos manos dentro del puño de la pala de pádel. Aquí podéis ver cómo Lucía alarga el grip incluso al centro de la pala para poder agarrar con mayor firmeza cuando hace sus golpeos. La empuñadura que se utiliza para el golpeo es la que en tenis se denomina la empuñadura falsa del revés a dos manos. La mano dominante utiliza un grip australiana o incluso este de derecha. Mano no dominante se coloca en el otro lado empujando con una empuñadura muy parecida a la este de derecha para un zurdo. El punto de impacto en el golpeo con dos manos tiene la particularidad de que se produce un poquito más atrás que con el golpeo a una sola mano. Normalmente la referencia que os damos para el golpeo a una sola mano es que el impacto se debe hacer delante del pie adelantado y como veis en este caso Lucía está golpeando a la altura del propio pie adelantado o incluso a veces por detrás. En estas imágenes podéis ver a Rubén golpeando a dos manos y a una mano. Como veíamos anteriormente en el revés a dos manos el punto de contacto se produce ligeramente más atrás mientras que en el revés a una mano se produce delante. Además el revés a dos manos permite golpear ligeramente más alto en sitios donde el jugador a una mano tendría que golpear cortado. Lógicamente como el jugador golpea con las dos manos el alcance que tiene para golpear la pelota es menor. Esto que quiere decir pues que tiene que hacer un ajuste mayor, tiene que moverse más rápido para estar más cerca de la pelota en el momento del contacto. No solamente para los desplazamientos laterales sino también para las bolas bajas esto realmente resulta un impedimento. En esta imagen podéis ver como Lucía tiene que forzar la posición para conseguir golpear las pelotas que van por debajo de la altura de su cadera. Sin embargo, en la siguiente imagen podéis ver como Lucía impacta una pelota que está bastante alta por encima de la altura de su cadera, algo que para un jugador con el golpe a una sola mano es muy complicado. Tal y como os avanzaba en la introducción, el revés a dos manos tiene ventajas y desventajas con respecto al revés a una mano. Para todos aquellos que os preguntáis si utilizar el revés a dos manos o el revés a una mano tenéis que hacer la siguiente pregunta. ¿Es mucho mejor vuestro revés a dos manos que vuestro revés a una mano? En primer lugar, si ya sabéis hacer el revés a dos manos porque venís de otro deporte como por ejemplo es el tenis, está perfecto que lo utilicéis pero recordad que siempre lo haremos cuando la pelota no lleva rebote de pared de fondo. Para que puedas tomar una buena decisión te dejo aquí la lista de ventajas y desventajas del revés a dos manos con respecto al revés a una mano. Con el revés a dos manos el jugador tiene complicaciones para sacar las bolas bajas o que le quedan lejos. Además el grip de la pala no permite meter cómodamente las dos manos dentro del grip. Es complicado utilizar el efecto cortado con las dos manos y cuando la pelota va sobre pared de fondo se complica su uso. Los aspectos positivos para poder utilizar el revés a dos manos son mayor palanca para golpear la pelota, además este revés a dos manos es ideal para exjugadores de tenis, para restos o golpes sobre pared lateral es perfecto y además es muy complicado saber dónde va a ir la pelota. Con este tipo de golpeo las dolencias por epicondilitis o codo de tenis se reducen notablemente. Bueno, pues después de este análisis voy a hacer un breve resumen. A priori, yo a mis jugadores no les limito de primeras el revés a dos manos si ya vienen del tenis. Por lo menos dejo que hagan unas pequeñas pruebas y vemos y evaluamos qué tal funciona este revés a dos manos sabiendo siempre que limita mucho, pues como habéis visto, para dar efecto, para jugar con rebote de pared de fondo, etc. Si se manejan bien con el revés a dos manos suelo no moverlo y lo que utilizo es otras herramientas para que también aprendan a jugar con una sola mano. Pero como os digo, no limito absolutamente el revés a dos manos, categóricamente no suelo decirles que no y lo que hago es analizar un poco si tiene efectos positivos sobre su juego y en ese caso lo mantengo. En el caso de que vosotros tengáis el revés a dos manos y os funcione bien, lo que os diría es que lo mantengáis. En el momento en el que tengáis limitaciones o que vuestro técnico os diga que el revés a una mano os va a venir mejor, confiad en ello ya que el revés a una mano en el pádel tiene muchísimos beneficios que en ocasiones resultan más positivos que la contra que tiene el revés a dos manos. Así que nada, espero que os haya sido productivo este vídeo, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo y sabéis que me tenéis en redes sociales en arroba manumartin83 o en el canal de YouTube Mejora Espacio Tu Padel. Un saludo muy fuerte y nos vemos en las redes.